Mi nombre es Gibran Solar y estoy ubicado en la calzada antigua entrada al zoológico número 336 en el ejido Francisco y Madero. Pues estamos bastante preocupados, desde hace 3 o 4 días empezó a crujir muchísimo la tierra y se empezaron a presentar bastantes grietas, tanto en el suelo como en las casas habitaciones. Mi casa está afectada desde los cimientos, ya hay un antecedente en protección civil desde el sismo del 2017. Y también que la zona ha sido de mucho constante flujo de agua, tanto de las lluvias como el drenaje, quitaron unas piedras de aquel lado donde termina el campo del pañuelo rojo y esto se está deslavando hacia la reserva del zoológico. Lo que está sucediendo acá, que tenemos asentamiento o se está hundiendo todo. Son habitantes del ejido Francisco y Madero de Tuxtla Gutiérrez que ahora viven en incertidumbre ante el peligro inminente de perder su patrimonio. Según los datos preliminares emitidos por Protección Civil Municipal, se trata de un deslizamiento de tierra, remoción de masa por posible saturación del suelo. A decir de la autoridad municipal, al menos tres casas de la zona presentan grietas y severos asentamientos. Se anticipa que algunas zonas no podrían seguir siendo habitadas. Quizá unas 30 personas en total, afectados, 25 y todo eso, pero pues no todos están aquí ahorita, pero aquí la verdad sí ya es alarmante porque se está subiendo más y más y cada ratito. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.